El Más Allá Lluviosa tarde de lunes Llena de expectativas Pero ni te digo Acá está Ariel Está Maru Está Manuel Y está Ale Hola Nelson, acá estamos Lluvioso lunes No nos estamos esperando Pero te digo Te voy a decir algo Como no te vio Como no te vio Entrar a vos Si lo vio entrar a Ariel Nelson K vino a sentarse en tu lugar Mira ¿En serio? ¿Viste lo que dice? Es un típico representante Del kirchnerismo Dice que él va a analizar La realidad política El lugar libre El lugar que ocupan Y ahora se nos afana la computadora Totalmente No, no Tenés cuidado No, no Cuidado con los bolsillos Y otros menesteros A ver, agarren los celos Agarren los celos Bueno, todo esto me pertenece ¿Cómo todo? ¿Qué es todo? ¿Desde cuándo? Y bueno, tenemos que hacer una expropiación antes de ir ¿Qué tiene para decir de la derrota en Santa Fe? No se pudo No se pudo con Vicentín El mobiliario de Radio Radio ¿Alguna computadora nos vamos a llevar? ¿No quiere licitar algo a 90 días de abandonar el gobierno? Ay, me diste una gran idea Le dan los tiempos Me diste una gran idea, eh No dé ni idea No dé ni idea No, estas ya las tienen todas No hace falta que las hagamos nosotros No, estoy celebrando que ahora no vamos a pagar ganancias Así que Ay, qué suerte Bueno, cuando empiece a regir la ley No habrá que ver a partir de qué momento Pero es muy buena noticia Para toda la mayoría La mayoría de la gente que gana un millón de pesos Hay que ver como un millón Sí, gente como uno Sí, sí Y por qué no lo habrá hecho antes, ¿no? Claro Sí, claro, claro ¿Por qué es acá? Es ahora Ah, pero mire Ese eslogan lo escuché en otra parte Es que puede, puede Es ahora el momento ¿Eh? Mejor tarde que nunca, querida Lo presenta hoy con el aval de la CGT Con el aval de algunos gobernadores, ¿no? Lo dijo en Tucumán Esa foto refundacional Que se sacó el fin de semana Un proyecto de ley Que tiene que entrar al Congreso Discutirse Yo creo que más que refundados Estamos refundidos También Refundidos Refundidos En tu territorio ¿Qué movilización hay? En tu territorio Todo Un montón de aviones Un montón de aviones privados En el aeropuerto Sí, sí No, no ¿Había fila? Se pone en marcha el aparato Lo de la movilización Sí, mamita Ya Lo de la movilización de hoy Yo creo que es la gráfica De a dónde han llegado A dónde han caído, ¿no? Bueno, le preguntemos a Moyano ¿Qué onda la movilización? ¿Hace cuánto? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, Hugo? Muy bien, hoy estamos ahí Apoyando al compañero Al compañero Sergio Ah, ahora es compañero Sí, sí Ah, siempre Siempre lo fue Sí, claro Por ahí tuvo algunos vaivenes Claro Pero se le perdona Pero después volvió a casa Es como el hombre infiel Sí Una cañita al aire, ¿no? Volvió a casa Cada tanto Claro Y después vuelve a casa Lo recibimos con una cena rica Pero es una movilización Un tanto escuálida, Hugo Sí, escuálida Bueno, por la lluvia ¿A qué tiene que ver? No te olvides que yo una vez Suspendí un paro por lluvia Claro Es verdad Si se llueve no se para Yo me había olvidado Si se llueve no se para Colmo de la vagancia Miramos serie en casa O sea, eso es bien de gordo Eso es de gordo de la CGT Te interrumpo el paro por lluvia Se suspende por lluvia Hay que mirar el clima Los huellos, ¿viste? La humedad La rodilla, ¿no? Todo cruje Claro Pero el camión No está lo suficiente Bien acondicionado Como para que la humedad No pase No, bueno, sí Pero después hay que Ganar la calle Más allá de Más allá de Moverse en camión Después tiene que bajar Del camión Claro, hay que salir Desenrollar las banderas Todo hacer Y eso sale plata Eso sale plata, Hugo Y por eso no estamos En un momento No Ahora, me imagino Que ya están preparando La movilización Para cuando tengamos Dos dígitos de inflación El miércoles O no van a hacer nada ¿Cuánto? ¿El miércoles? Sí ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto? ¿Cuánto es? Sí, la proyección Más optimista Habla de 9-8 Bueno Ahí estamos justitos Prendele vela al padre Pepe La mayoría Prendele vela al padre Pepe Y al padre Tonga Escúchame Llega a dar Y al padre Marco Llega a dar 9-8 ¿Quién le va a creer? No, creo que se anime La mayoría de las consultoras Hablan de dos dígitos Y hay hasta mediciones De 13% En el caso de Ecolatina Por ejemplo Mirá vos Que es la cercana La ex A la baña A Roberto Claro La que estuvo Conducida hasta antes De asumir el INDEC Por Marco Labania Claro Mirále como le marcaron La cancha De una manera Un besito Este besito Es para vos Marco No creo que arruinen Todo a dos meses Trompita le dicen Para usted Domingo Cavallo ¿Cuánto va a ser la inflación? Vamos a estar Claramente En el orden De los 12-13% ¡Epa! Según las estimaciones Un número Que no teníamos Desde 1991 Ahí está Dios mío Claro, claro Eso lo tiene bien Bien registrado Sabe todo El mes más alto Va a ser desde entonces Primero estuvo Herman Gracias a Dios Y solo suyo Y después Gracias Claro Primero Un buen puesto De canciller Y después Hacernos cargo Debe tener como un déjà vu ¿No? Mingo Sí Lo que pasa es que Son momentos Donde por suerte La gente otra vez Se volvió A volcar Por las medidas Más Procapitalistas Eso es lo que estamos Viendo ahora Bueno Estamos como volviendo Es como que Otra vez se cayó El muro de Berlín Y estamos comprendiendo Más o menos Le tiene ganas Una nueva convertibilidad ¿No? Está precalentando Una canasta de moneda Libre competencia De moneda Más o menos Todos hablan de lo mismo Bimonetarismo Alguna solución A la ecuatoriana Bueno Pero Lo que pasa es que Para llegar a eso Primero Hay que ordenar Claro Porque usted no quiere decir Que preferiría hacer usted Usted dice No, no voy a hacer yo nada Porque tienen que decirlo ellos Primero Melconian Bueno Ya se puso el traje Que sea él Sí Aparte usted tuvo Un regreso ahí Con de la Rúa Un poquitito De eso no hablamos ¿No? No dejamos pasar No era el mismo Liderazgo Ah, la culpa Era de Fernando Y sobre todo Que ya no había Que vender Porque Melconian Tenía todo Para vender Eso es cierto Aerolínea Los ferrocarriles Bueno Los tenemos otra vez Para vender Ahora está todo Disponible de nuevo ¿Se acuerda Mingo Que no se podía sacar Más de 200 pesos De aquel momento El cajero Por semana No me voy a olvidar más Por semana Bueno Los malabares 200 dólares 200 dólares Pero no servían Para nada El 3 de diciembre Los más vivos Hicieron las transferencias ¿No? Ahora tampoco se puede Con débito Y los que tenían Cuenta Hicieron antes Las transferencias Igual Mingo Usted la debe haber hecho También Dígale que Dígale que ahora Tampoco se puede sacar Pero la pasamos mal La pasamos mal Sí Y ahora ¿Cómo la estamos pasando? También la pasamos mal Ahora seguimos pasando mal Nunca la pasamos bien Mingo En la economía En este país Tampoco usted es el héroe No, bueno No, bueno ¿Cuándo nos hicieron? Vinieron después Está bien Bueno, bueno Sí, está bien Bueno, dejémosle todo en manos a Lorenzino Que vuelva a Lorenzino Pero él se quiere ir No quiere volver Claro, claro ¿Cuánto duró? Ni un año, ¿no? ¿Dónde estará? ¿Qué está haciendo? ¿Dónde estará? Cobrando dólares Claro Igual ese momento de la nota Con la chica Que él le dice La corresponsal extranjera La corresponsal extranjera Que él le dice Quiero ir Ese fue un momento Memorable No sé cómo ahí No desapareció Argentina Sobreviviente Porque viste Que hubo un momento De los ministros de Economía Cristina Que eran todos Personas absolutamente Mediocres Que iban pasando por ahí Sí Y los ponía de ministro Porque en realidad Quería manejarlas De otro lugar a la economía Que nunca la manejaba Pero eso hacía Y pone este tipo Que dice ante la periodista extranjera Me quiero ir Se no filtró Le salió Le dio un poco de ternura Lo escupió Es que es cierto Que él tenía razón Inexplicable No es como Massa Que directamente ya se fue Aunque se queda En el Ministerio de Economía Porque uno actúa de ministro O no ministro Usted la hizo mejor No, bueno A ver Estamos viendo Los resultados ahora De que ¿De qué? Vamos a subir el piso Del mínimo no imponible Está en la terraza Que va No, pero esto va a beneficiar A maestros Ajá A policías Justamente Hoy es el día del maestro Así que por eso Sí Quería leerles un poema No, en serio ¿Qué lo parió? ¿Un maestro que cobran 700 lucas? ¿Usted es un máster? ¿Usted es un máster? Sergio Tengo este poema Dedicado a la maestra Uy A ver Me da miedo ¿Qué es la maestra? Un río de saberes Y sueños Andulantes Emergiendo Cual ave rara Que porta mi ser ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¿Eh? Vestida de letras Y susurros Envuelta en sonrisas De niños En caramelos Y caricias ¡Ay, qué kitsch! Con avidez en la mirada De más Y mejor niñez Hoy te saludo Maestra Y brindo Hoy te veo y digo Tú también lo podés ser No, no, no El tema está bien Que quieran serlo ¿Qué quiere? ¿Aplauso? Pero esto ¿Quién va a querer ser maestro? ¿Este poema? Me inspiré ¿Así van al voto? Me inspiré Y le diga A las maestras De la educación pública ¿No? ¿Va a llorar? ¿A Varadel se lo dedica? Se emocionó No, se emocionó A Marta Maffey Sí, sí, sí No, bueno Marta Maffey es digna A alguien Es verdad Honor y gratitud Al Gran Sarmiento Al Gran Sarmiento Sí, honor, honor Gloria y Lord Pero ustedes no lo quieren Al Gran Sarmiento Sí No Sabe el himno De la pluma y la... Honor y gratitud Al Gran Sarmiento No, increíble No se canta más ¿Vio? La canción Sarmiento En los colegios Si soy presidente Se van a volver El himno a Sarmiento Se va a volver a cantar En todas las escuelas del país Yo le hago una sugerencia ¿Por qué no es feriado Nacional El día de Sarmiento? Es verdad Y es el de Güemes El de otros, ¿no? Otros feriados más Bueno, pero este es más... Sarmiento fue importante No lo quieren a Sarmiento Lo que pasa es que se une Con el día del estudiante Tendríamos que hacer... Pero el estudiante no es feriado De hecho hoy se recuerda La muerte, ¿no? Claro, bueno Pero el de San Martín también Sí, todo Tendríamos que hacer La muerte más que otros Este es país Tenemos que laburar Habla de nosotros Vamos feriados Tenemos que laburar Aparte me complicó La rutina con los pibes No También me hables Lo tengo ahí Está ahí Lo extendieron al secundario Este año Juntemos Día del maestro Día del estudiante Y todo Un combo Un XL Un 2x1 ¿Y usted ejerció la docencia? ¿Alguna vez ejerció la docencia? No, no Pero... Debería ¿Por qué? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque... Mis hijos me enseñan Ah Me parecía ¿Y qué materia le gustaría enseñar? Economía No, economía Ni me... Soy abogado Ni la cursé Economía 1 Ni la cursé Contabilidad tampoco Sí, tampoco No, pero igual Es ministro ¿Está bien? Sí Me parece que como maestro de dibujo Yo lo veo bien Ah, muy bien ¿Más no le fue igual? Por ahí Si... Por ahí Si no llego a la presidencia Por ahí Me anoto en economía En la UBA Obvio ¿Ya hice la pasantía? Claro, claro Esta sí Paga Una pasantía No es a donores Me está Un poco cara no salió igual ¿No? Pero bueno Está bien César Galván Uno de los seguidores De los 3.4K Que nos están siguiendo En este momento Saludamos a todos Gracias por seguirnos Dice Feliz día maestro Tarico Exacto A vos no se saludo A ver Nelson Dibuje maestro Nelson iba a decir algo Nelson No Yo creo que Si el ministro Sí Ha tenido Y lo ha hecho En forma exitosa Porque Nuestro capitán Que tiene la ecuanidad Nosotros debemos Reconocerle A la gente Cuando tiene un mérito Y Massa tiene uno A ver Hay que reconocerlo Es un maestro Del panquequismo Que feo lo que le dicen Ministro Pancake Master Yo no se si la hizo En la London School of Economics O en Harvard Pero que bien la hizo En la London Smoke Of Economics Muy buena Totalmente Sí, sí Qué chicanera que son Cómo son Cómo la tienen con ustedes Sergio No Del panquequismo Pero él lo sabe Mientras tanto Yo que vengo de compartir La verdad es que Deberían ustedes Bañarse un poquito En humildad Yo que vengo de Compartir una charla En la Villa 21-24 Con el Padre Pepe El Padre Toto El Padre Charly El Padre Tano El Padre Tonga Y el Padre Leo Ah, ¿cuántos padres? El Padre Tonga ¿Existe, posta? Sí ¿Existe el apellido? Y bueno, quizás es así Su sobrenombre Gastón Ah, está bien Qué católico surgió ¿Y cómo le fue? Con todos estos padres Uno diría que ustedes Tienen el Padre Tonga En realidad Sí, ese es el líder La verdad es que Viendo hoy Cómo hay algunos Que agreden a la Iglesia Yo vengo a reconocer La tarea social Que hacen ellos Yo vengo a ofrecer Mi corazón Ahora, nunca Nunca se llevó bien Con el Papa Y ahora se hace El chupasirio Claro, lo que pasa Que Milay no lo quiere Menos, menos Esa historia, Cristina Es una historia Indeleble No se puede borrar Con nada Vos decís que no ¿Qué país de anticristos este? Dios mío No, como Todo lo que hizo Massa Para sacarlo a Bergoglio De encima Eso es inolvidable Y es conocido por todos Pero no le están haciendo campaña Ahora los curitas Al peronismo Claro Se les nota mucho Es ampliamente conocido Más allá de su cercanía Como si Pero todo eso Que hizo con el Papa Eso es indeleble Mirá Yo como la chiqui No soy rencoroso Soy un memorio Ay, Jorge ¿Cómo está? ¿Cómo anda? ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Va a votar usted, Papa? Y hay dos candidatos Peronistas Peronistas A ver Uno es Chiaretti Y otro es Lapato Ajá, mirá Es así Y entonces Mirá ¿Por dónde va? No se sabe Vamos a ver Le quitó la excomunión a Patricia Entonces, de golpe Está entre esos dos Claro Mirá vos Está entre esos dos Los otros dos son muy peligrosos Muy peligrosos No le gusta mi ley, ¿no? Ni masa ¿Y eso qué? Ni masa Tampoco nombré a la zurda de Bregman ¿Eh? ¡Opa! Pero hay que tener cuidado ¿Por qué? Con la izquierda arriba Dos anticristos Dos anticristos MM Mile y masa Hay que tener mucho cuidado Alejarse de la M ¿Cómo le fue con Estalón el otro día? Ah, Rocky Claro Un divino Un divino ¿Y usted le hizo así con los puñitos? Sí, sí La lucha, todo Claro Sí, un personaje adorable Ajá Y él le presentó a todos Fue con la hermana Está en condiciones de grabar Rocky XIV Mirá Se la banca ¿Y cómo lo ve a Coqui haciendo de Rocky? No ¿Lo vio? Esa es la típica estrategia ¿No? Nadie ¿Qué? ¿Qué? Simpaticemos un monstruo La típica Patético Más de la típica patética Lo confesó Le pidió confesión Sí ¿Quién? Silvestre ¿Rocky? Sí Sí, pero no puedo decir las cosas que me contó Pero bueno, por supuesto Pero puede Le dijo algo de Schwarzenegger Yo lo felicité ¿Por qué? Porque él en la película ¿Qué hace? ¿Qué hace? No que al comunismo Es verdad Pero no ¿Estás seguro de que usted le dé el...? Nosotros tercera posición Siempre Siempre ahí atrás ¿Qué cambiado que está el Papa? Siempre Perón tercera posición Claro Neutrales también Nada, alejadito Ahí Claro Cintureando Sí Sí, vamos viendo Sí, sí Claro Mirá Además Estuvo muy contento en el Vaticano Está invitado Cuando quiera venir Mirá Sí Mirá Ya no recibo más a la cámpora Ahora No, ahora Hollywood Estrella de cine Estrella de cine Claro Es otro glamour ¿No? Una vez es uno de... Sí Claro Sí Ahora quiero conocer a... Bueno, a Robert De Niro Que ahora estrena series con Brandón Claro, nada Brandón y no Porque es gorila Robert De Niro sí Hasta ahí llega Claro, ya un Brandón y no Brandón y no No Pero De Niro me gustaría Y bueno, hay que tramitarle Un alpachino No, y aparte... Un poco larga Esa... ¿Cómo es la de Netflix? El irlandés El irlandés Ah, no, bárbaro Me quedé dormido Me gustó Y los dos papás lo vio Me hice acordar... No Y es larga Esa película es larga Con larga, sí Me hice acordar cuando leí Cien años de soledad La segunda página No, pero... El coronel Aureliano Buendía Era mucho los Buendía Era un lío bárbaro, claro No le gustó Está buena el irlandés ¿Y le va a mandar Un rosario a Cristina Próximamente o no? Tengo muchos rosarios De la Panamá ¿Para quiénes son Los próximos rosarios? Ay, después del 10 de diciembre, ¿no? Sí, sí Claro, claro ¿Cómo es el rosario Que le va a mandar a Cristina? No, uno que... Uno del amigo Tony Uy Ah Está bien Sí Tengo varios Sí Sí ¿Cuántos rosarios? ¿Cuántos rosarios? ¿Son todos iguales los rosarios? ¿O el color depende del receptor? Las pelotitas Depende del pecado ¿Del pecado? Por ejemplo, uno colorado para alguien diabólico ¿Cómo es el rosario para Cristina? ¿Eh? Sí, forma de tobillero No Cristina que le explicó cómo tomar mate, ¿se acuerda? Me regaló como no sé cuánto mate Ay, sí Como si usted no fuera de otro país Pero ustedes se acuerdan que cuando Cristina lo visita al Papa Que aparte ella ya estaba... No podía creer... Diez chianni fa Diez chianni Diez chianni fa Cristina dice que cuando se entera que Bergoglio, que era su acérrimo enemigo Se puso furiosa y después dijo, bueno, ahora... Esto no sirve Ahora va a ser mi mejor amigo Ahí está Y ahí se fue Y medio que beboteó cuando... Se buscó el traje con la... Acá, el matecito Con la gaza negra Con el... El agujero del mar El tul delante de la cara Sí, sí El tul Ahí está la bombillita ¿Qué pasó? Y tuvo una lesión Oiga la pierna Y llegó en yesada ¿Se acuerdan? Sí, sí Dios mío, las cosas que hemos pasado ¿Se acuerdan de la cadena? Me hiciste acordar ¿Se acuerdan de una cadena nacional? ¿Cuál de todas? ¿Cuál? Justamente, iba a terminar la frase Una cadena nacional Que Cristina habló en yesada En una silla de ruedas Sí No, eso fue patético Sí, claro, claro ¿Te acordás de eso? Con la muerte de Nisman No me olvido más de esa imagen ¿Cuánto fue eso? Que se lea el perro Seis años, sí ¿No? Sí ¿Te acordás, Nelson? Eso fue después de... Qué tremendo Fue en 2015 Sí Fue en 2015 Efectivamente fue Nisman lo... Lo asesinan En enero El domingo Y ella da la... El 18 El 19 Y ella da la conferencia Al otro lunes Lunes 26 25 Sí, sí, sí Que la da toda de blanco ¿Te acordás? Sí, sí En la silla de ruedas Que no le da el pésame Que me recuerdo a la familia Nada, nada, nada Se fue tremendo Que eso fue lo que a mí me impresionó Nunca les dijo a las hijas de Nisman Públicamente Nunca Mi pésame Y otra cosa es que ahí Ella dijo que sabía lo que había ¿Se acuerdan? Fue siniestra esa cadena Me acuerdo así como la imagen ¿No? Sí, que todo el mundo estaba esperando Una cosa tremenda ¿No? Sí Y Santo Padre Vi una película con Russell Crowe Que es del exorcista del Papa ¿Usted tiene un exorcista para mandarnos? Eso es un personaje real Siempre tengo mano Un exorcista y una curandera ¿No viste qué? Para la culebrilla Cuando está mal, sí O cuando está mal del estómago Todo ¿Se tiene el cuerito? Del hígado ¿Por qué no nos manda un exorcista? Me parece que ¿El médico qué te dice? Tomá se vená y anda a la curandera Tomá se vená No, ya no se manda ¿A la curandera con el cinto? ¿Y qué nos va a mandar acá? ¿A la curandera con el cuerito? ¿A la curandera con el cuerito? Para que salgamos de todos estos problemas ¿Qué nos va a mandar? No sé Tienen que votar bien primero Después vemos Si voy a la Argentina ¿Cuánta vuelta que tiene para dar? Para venir Dios mío Vamos a ver ¿Sabes qué? No venga Ya está Tanto invitarlo ¿Vos sabés que me dijeron Por estas cosas no vengo Por estas irrespetuosas No vengo Me dijeron que Melconian Está preparando un exorcista ¿En serio? ¿O no es así, Carlos? Y en el barrio siempre Claro Una cintita rújate Allá en Alcina había ¿O no? Claro Siempre Yo te vi puesta Te vi puesta ayer una pulserita ¿Y sí? ¿En serio? Sí, una pulserita Que es medio hippie Con todas las vírgenes ¿No? La de La de Satanud ¿En serio? ¿Tenés esa? ¿En serio? No lo tenía Sí, soy de raza incabulero Pará, me voy a fijar Sí, sí Dios mío Siempre en el barrio Había una bruja Que le decía Me duele la cabeza Claro Y te curaba el mal de ojos Claro Sácame el ojeo Le tenía que decir Todo el nombre completo Eso te enseñaba a curar Una abuela Ajá Una noche De lluvia Tenía que ser Claro Tenía que ser Claro Claro Sí Mirá El plato con aceite Todo así Claro Te juro con el sal Claro, chicos Sí Abuela bruja Sí, sí Pará, quiero fijarme Si la pulserita Es la de las vírgenes Sí, sí, sí ¿Saben qué? La de las vírgenes Claro Es un gran dato Sí Se le dio el papa No, esa no ¿Te acordás de las pulseras Que había en los 90? No, claro Y tiene una Tenés una Motor oil Tenés una Diabai También Una más hippie Así de soguita Sí, sí Y vos sos medio canchar Sabe, hola Venga Y bueno Hay un estilo de traje con All Stars Ahora ¿Ustedes? Viste, Cristina, que Cavallo se encargó ayer tanto de Melcoñán como de Milley, ¿viste? Sí Los atendió a todos Les hizo crítica Sí No, disparó contra todo el mingo Sí ¿Qué dijo? Sí Un intratable Y sí Sí Me elogió un poquito más a mí ¿Qué? Un poquito más a vos Cuidado Pero igual te dijo Y te gusta que te elogen Tiene que dejar hablar de la macroeconomía A todo eso Hay que se le dé la pulserita Para la vida Ahora, Carlos, viste que en la entrevista que le hicieron con Cristina a Juan Liach, padre Él dijo que, cuando le preguntó, Cristina, específicamente por tu plan económico Dijo que hasta ahora no leyó ningún paper Bueno Que plan no hay ¿Cómo no lo bajó? Es un pulserón, Carlos, el que tenés Ah, sí Hace ruido, es como un cascabel Es como un... Mirá la pulsera Le vas a agregar una fotito a las vírgenes, le vas a poner una foto de pato, ¿o no? Sí, también Mirá, es un pulserón Claro Está bien morochón ahora, ¿no? Sí Le dio un poquito Hay que aprovechar ahora Hay que darle Entran los productos Hay que darle, darle Yo quiero saber ¿Lo hace en su casa? Claro Voy a un coafer, amigo Un coafer Lo tuyo para mantener el color Es diario, ¿no? Sí Bueno Dejo unos días Sí, el morocho de lavanda Depende, depende Por ahí Entra la cana Por ahí, no Bueno Es un presupuesto Claro Mirá vos Sí, sale Patricia me dijo Ojo con la cana Que yo me llevo bien Claro Guarda Poco la tapé Me dijo Bueno Está bien Está bien Si no está Sant'Angelo También Igual Habla igual Pero sin Carmel Tiene un perfil más bajo Dime una cosa Carlos ¿Quién se encarga de ese ministerio? ¿Vos mismo te lo haces? ¿Voy a encargarlo? Bueno, qué sé yo No, siempre un profesional Claro Que se pone los guantes Todo Con el pincel Claro Y por eso te sacaste el bigote Para que no se note la diferonza Sí, el tema del bigote Eso fue Durán Barba Que nos dijo a todos los del PRO Nos dijo ¿Saben qué? Dan muy carcas Así que afeítense Y Mauricio casi se lo traga Claro El único que lo mantiene es Pinedo Pinedo te lo lleva con elegancia Porque fue expresidente Bueno Uno de los mejores expresidentes Federico Pinedo Mejor Sí, unas horas 12 horas de una presidencia impecable Impoluta El resto todos nos afectaron Sí, es verdad Escuchame, Carlos No cometió un solo error Y estoy viendo que tenés Tenés un reloj azul Que es de Racing ese Sí, claro Claro, mirá Sí, sí Ustedes no se imaginan Los cabuleros que son los economistas Contrariamente a lo que se supone Que los economistas son Contar Muy fríos Muy fríos Son totalmente cabuleros Por ejemplo Usan Carlos Rodríguez usa una cadenita Ajá, ¿de qué? Una cadenita de oro Discreta, pequeña Un cadenón Claro No a lo rapero No a lo rapero Exactamente Pero sí Usa una cadenita Un detalle Con una virgen Creo que es Ahí está Estamos hablando de gente racional Bueno, bueno Estoy viendo que Racional Siempre uno se aferra a algo Sí Leigh no tiene pulserita Sí usa unos puños largos En las camisas Mirá Pero no tiene pulserita A ver Después hay muchas pulseritas Para la hippie O sea, digamos Vos sabías Cristina Que usar pulseras Cosas en las muñecas Delata inseguridad Esto me lo dijo mi hermana Tirando la carta Mirá Carina te lo dijo Sí Te salió el loco Dando vueltas O sea, digamos Sí, sí Las canas del tarot Ajá Y te tira Y ching también o no No sabes la cantidad De selfies que me saqué hoy En Ezeiza Mirá Imagina Claro Llegó Todas así las fotos Todo con esa cara Sí La misma pose Sí No te duele Tampoco No Es que la pose Es para evitar la papada Me parece ¿Sí? ¿Vos decís? Sí Sí, o sea, digamos Merece un recorte La papada es exceso Te vas a hacer De grasa militante ¿Ves el maquillaje Que tiene ahí en la papada Para afinarse la cara? Lo he anotado ¿Ves? Tiene un maquillaje ahí Tenés razón Muy bien Está bien Tremendo ¿Cómo estuvo? Cristina El diputado Y candidato a presidente Miré ¿Cómo los atacó Los economistas? Sí Estaba como loco 170 viejos meados ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Bueno, pero sacaron Los locos Ustedes a veces se ponen Zurdos Fracasados No, bueno Ahí está el loco ¿Qué dices? Sacaron Mierdas keynesianas Sacaron un documento Conjunto en el IAEF Con firmas muy importantes Todos en contra Y todos ahorran en pesos Esos surdos de mierda Sí Ahorran en pesos Bueno, pero le dieron A su proyecto Que no es viable En la Argentina Dadas las condiciones Macroeconómicas actuales No le importa nada No, él limpia todo Fuera Escuchame En Wall Street Lo que dijeron A los economistas También Mire que acá no hay Ningún dólar Para la Argentina Bueno Eso es verdad Los dólares Los tenemos nosotros Y si no los conseguimos ¿Dónde están? Será en una segunda O tercera gestión Si no le impongo yo Le impondrá O sea, digamos Conan o Pero por ejemplo Si ustedes ganan a la presidencia ¿No? Sí La tercera generación ¿Cuándo viene? ¿Cuándo viene? O sea, digamos Bueno, si acortamos el mandato Por ahí Hacemos dos, dos, dos ¿Cómo acortar el mandato? ¿Quién se lo va a aprobar eso? Bueno, o sea, digamos Consulta popular No, no Hagamos una consulta popular No, no Pero se la tiene que aprobar El Congreso La consulta popular Todo tiene que pasar Por el Congreso Usted no se da cuenta Eso, Javier ¿Cuántos sueldos Son en el Congreso? ¡Afuera! ¡Congreso! ¡Afuera! Tiene un problema Constitucional ahí Claro, ojo Ahí está la democracia Javier Bueno Claro, claro Está bien ¿Vos es? ¿Saben qué? O sea, digamos Quédense con sus políticos de mierda ¿Sí? Quédense con sus políticos legalistas ¿Pero por qué? Quédense con los que Ay, o sea, digamos Cumple todas las leyes Vamos a hacer la vicia Viceria más grande del mundo Si seguimos con estos políticos de mierda ¿Pero por qué se sulfura? A colegas distinguidos suyos Estaba broda Estaba gente de Fracasado Yo lo noto muy calencho O calencho chiva chiva Sí Bueno Al final parece un K No, no estoy caliente No Sí O sea, digamos Bueno Eso es porque Sos una ensobrada de la reta ¿Por qué en vez de responder ofende? Claro Yo no ofendo a nadie No, yo no ofendo a nadie Simplemente describo La reta ya ni siquiera es candidato Claro Qué sobrado Ayer vi A la reta A la reta y a Sper En el mismo escenario Mira Con todas las palomitas tibias De Juntos por el Cargo Cantando Alfonsín Alfonsín O sea, digamos Sper Alfonsín Alfonsín El hiperinflacionario Alfonsín Bueno Sper que estaba antes con usted Pero porque el que ganó Es radical Pujaro es radical Y metió un batacazo Radichetongo Radichetongo Metió un batacazo Es un radichetongo Ya van a ver Ay, qué difícil va a ser gobernar con usted Si no es de su ideología No, bueno O sea, digamos No nos adelantemos ¿Qué ministerio le da a Maru? O sea, digamos ¿Querés el Inca? Te lo doy Administralo Ya que te gustan tanto El cine, las series Muy bien Ay, cómo me gusta recomendar Bueno, quédate con el Inca Perfecto Estuvieron muy violentos con Juan Campanella Porque si alguien no recibe Guita del Estado Es Campanella Correrlo a Campanella con el Inca Es tonto casi Bueno, o sea, digamos Si él agrede Que se banque la que vuelve No, pero No, está bien Pero agregan Si va a agredir Fíjese un poquito Con lo que dicen Estudia el personaje Claro Tiene un Oscar Usted cuando gane un Oscar Hablemos Claro Me entrevistó Tucker Carlson No sé, digamos Lo echaron Lo echaron hasta de Fox ¿Sabés cuántos seguidores tiene? ¿Cuál? Muchísimos más que todos ustedes juntos Así que ¿Saben qué? No los necesito ¡Afuera! La vida no es TikTok, Javier ¡Periodismo! ¡Afuera! Bueno, bien Bien que Elon Musk borró el tuit Que le había puesto a usted Sí, porque me confundió con Miley Cyrus Por lo lindo que soy Igualito 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 No se haga el canchero Bueno, hablando de periodistas, ¿no? Tal vez sea el momento de darle la bienvenida a Carlos Hoy es lunes Hoy es lunes Hoy es lunes Claro Así que tenemos un programa muy especial en Odisea Hola Nelson, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Carlos, ¿qué programa tenemos? Los anuncios de Mata Sí Los resultados de Santa Fe La pelea de Muneco De la moda Mita, es impresionante Hoy se viene un editorial kilométrico, ¿eh? Oh Así que prepárense Bueno, muchos saludos Acá tengo pendientes para la gente de la Odisea del Humor Samir dice Cada día más crack Carlos, por favor Mandale saludos a Martín y Elena de Chacarita Bueno Saludos Un gran abrazo Un besito Ale dice Buenas tardes Feliz día del maestro A vos que sos un maestro del humor, Carlos Puedo saber por qué no me invitaron a la reunión Soy padre Eh... ¿Qué reunión? ¿De qué hablas? ¿Qué reunión? Ah, la reunión de las Mabeles Ah ¿Y por qué hay que ser Mabel? Claro Masitas Todo Qué éxito tuvo su Cristina Ay, qué lindo que estuvo Estuvo lindísimo Ay, mañana, háganme acordar que cuente Tengo una anécdota espectacular ¿Una Mabel? No De un... De una... De cómo llegó una Mabel a un... A una redacción de noticias No Sí Qué bueno, qué bueno Sí Mañana se las cuento Ya estamos... Ya estamos tarde Sí Eh... Para vos, Carlos, dice Alejandro Molina Hola, Carlos Te paso este cortito Mamá, mamá En la escuela me dicen soplacola No le hagas caso, Silvano No, 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 no Está biché No lo puedo creer Es muy bueno No lo puedo creer Buenas tardes, Carlos Tremendo Tremendo Nuevamente, Argentina Presente en un evento internacional Referido a la seguridad nuclear Esta vez la National Nuclear Security Administration de Estados Unidos Realiza en Las Vegas Este evento Para tratar temas referidos A la seguridad con la energía atómica Y nuestra ingeniera Agustina Cherullo Dice presente Representando a la Argentina Mira Mira que bien Es un orgullo para nuestro país Eh, que vanguardia La ciencia y la tecnología Dice el amigo Casimiro Bueno Bueno, un gran orgullo Pablo Melone dice Hola, Carlos Buenas tardes Para todos Saludos de Pipi el peluquero No lo necesito Carlos, feliz día del maestro A vos y todos los maestros y maestras de la mesa Lo seguimos siempre desde Puerto Madrid Qué lindo Gracias Muchísimas gracias Elizabeth Acuña dice Buenas tardes, Carlos ¿Cómo andan? Me gustaría saber si Tarico va a extender su espectáculo hasta diciembre en el Politeama Y podría ser Bueno Es una gran idea Ojalá Mira, qué les dije Recién habló con nosotros Hugo ahora está llegando al Ministerio de Economía Mira Ahí está Mira ¿Qué les dije? Mira, ahí está Antes estuvo acá Moyano Vino Se dejó la barba Sí Mira que bien ¿A qué va ahí al Ministerio de Economía? Apretar A tuerca Ahí está entrando, eh Bien Claro, claro Excelente Dice Edgardo Rodríguez Melco Desde Córdoba Tapados de Tierra por el Viento Sur Que se levantó en Córdoba Capital Escuchando el pase A ver quién más Nicanor Fernández dice Desde Río Negro Muchos saludos a la mesa Gracias por la alegría Ojalá lo de Santa Fe sea el primer paso Un verdadero cambio Gracias, Tutti Mira Bueno Ojalá Ojalá Carlos, querido Excelente Nota con Alfie El fin de semana Ah, el fin de semana pasado Claro Con Alejandro Alfie Aquí, ¿no? Yo le digo Alfie Como el de la película Sí Claro, claro ¿Es Alfie o Alfie? Alfie Pero ya le quedó Pero vos, Carlos Tenés que decirlo como se pronuncia Que no tenemos idea Pero vos tenés que decirlo bien Sí Ivo También nos manda saludos Margarita María Diz dice Soy docente porque tengo Fe, esperanza y amor Porque el saludo en la calle De un estudiante Me alegra el día Porque me gusta ser el ejemplo De muchos jóvenes Mirá Porque me apasiona el triunfo De quienes he guiado Dice Margarita Feliz día del maestro Qué grande, Margarita Un beso, Marga Feliz día a todos los maestros ¿Ustedes se acuerdan De algún maestro Maestra en particular? ¿Del colegio? ¿Del colegio? ¿La universidad? Yo me acuerdo ¿Alguien que les haya Marcado huella? Me acuerdo del nombre De todas mis maestras Pero había una señorita Cristina Mira Súper amorosa Esa me acuerdo más De tercer grado Sí La señorita Adriana Adriana ¿Vos, Carlos? Mira Nelson Sí, sí Yo me acuerdo de todos Mis maestros De todos Sí, yo también me acuerdo de todos Pero viste que a veces Con PNX1 Sí De gratitud Como recuerdo imborrable Siempre me acuerdo Mi maestra de primer grado Se llamaba Rosa Baño Cuando falleció La hija Me mandó a la radio Toda una colección De artículos Que grababan sobre mí Y ella Que marcaba Que ella se había preocupado No solamente por mí Sino por cada uno De sus alumnos Mi vida De primer grado De seguirlos En lo que hacían ¿No es cierto? Fue una cosa fenomenal De la vocación docente De la docente de primer grado ¿No? Qué bien Qué lindo Qué hermoso Y vos sale ¿Dijiste? Sí Sí, sí Yo me acuerdo de Marta Marta Que era la maestra De cuarto grado Y de la profe Gabriela De quinto año Del liceo de chicas Que nos hacía leer Cervantes en español Antiguo Bueno Bueno Carlitos Tenés que meter Tu broche de oro Ahora Sí, sí Por favor te pido No rompas este momento Acorde con el día del maestro Claro Maestro Educación Modales Mmm Y que solo se ríe Mmm No, no Es tremendo Esperá No, este es No, este es Esperá A ver Este otro Uy, qué miedo tengo Uy, no Nos aplaza No, este tampoco se puede Vamos a mar Sí, sí, mínimo No, este tampoco Qué suspenso No cumplimos el objetivo Sostiene el aire la audiencia Sí, sí, sí Claro No, 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 es tremendo Se quedó sin aliento No hay uno Salvable, uno No, no, no Eh Qué horror Eh, a ver Qué lunes tenemos, Carlos A ver este A ver si Si entra Esperá Porque Cualquier cosa que lo cuente Que lo cuente Cristian También es una buena idea Los más rústicos son para mí Claro, uno rústico Uno rústico pasa disimulado con Cristian A ver, esperate Lo que va a ser esto Sí Uh, viene rústico Nelson, prepárate Nelson No, no, no Viene a cabal Mirá, para que Cristian Mira, para que Cristian diga No, no, no Uuuh Pueden moderarse a la gente Le pido Porque están mandando cada cosa No hay cosas sanas ahí No, no Ay Mamá Eh, esperate A ver este otro A ver si veo No, son todos Pero cómo puede ser Fue el lunes Hay que pasar toda la semana Cómo arrancaron la semana Qué barbaridad A ver, esperá Había este pavón A ver, dale A ver A ver Carlos A ver Un pelado Al que odiaba que le digan pelado Se cansa de esto Y toma una decisión drástica Drástica Ir al África A visitar un brujo Que le recomendaron El brujo agarra y le dice Para que te crezca el pelo Debe pasar tu cabeza Por la parte íntima De una mujer Qué cosa rara El tipo vuelve a la Argentina Hace lo que le dice Y tenía de golpe Una melena impresionante Guau Hubiera sabido Manuel Que se hizo un implante Luego de esto Escupió La pareja decide ir al cine Y enfrente Tenía una pareja Con otro pelado Entonces la mujer le pide Que le cuente esta fórmula Para tener pelo No, la fórmula del ex De la melena Claro Qué tremendo Lo molesta al tipo de enfrente Y le dice Disculpe señor Sé la fórmula Para que usted tenga pelo El tipo se toca La barba prominente Que tenía Y le dice ¿Para qué? Si soy feliz así No Es muy serio No No No